¿Qué es el conocimiento que tenemos las personas que estamos aquí? Bueno, la primera parte yo creo que ha ido muy bien, es decir, el conocimiento que tenemos las personas que estamos aquí define muy bien lo que son las características y las estrategias o la razón por la que nos vamos a embarcar un MOOC. Y ahora ya vamos a empezar más con los ingredientes que decíamos antes, pues esos ingredientes evidentemente muy relacionados con lo que hemos visto. Vamos a ver dos cosas, un MOOC por dentro, no vamos a ver un MOOC en el sentido de ver lo que hemos hecho, sino unos cuantos datos estadísticos del MOOC que como veis va a avalar perfectamente las características que hemos visto. Y después vamos a ver los ingredientes. Antes, que también ha salido, es situar la evolución de los MOOC. Los MOOC no es más que el último paso que tenemos en lo que es el conocimiento en abierto. En 2004, no digo que empezara ese año, pero en 2004 es cuando de forma popular ya se empieza a hablar de las licencias Creative Commons, de la justicia del profesorado, que es bueno, que cosas nuestras las publicamos en licencia en abierta y gratuita. Y entonces, bueno, pues hay un boom. Eso se llamaba OR y la UNESCO y la OCDE potenciaron bastante y pusieron bastantes esperanzas en los conocimientos en abierto. Es decir, si el profesorado principalmente generaba su conocimiento en abierto, pues decía la UNESCO que eso era bueno para el mundo mundial, en el sentido que podíamos ayudar al desarrollo de los países principalmente los más desfavorecidos. Después se dio un paso más y dice, oye, no solo el conocimiento, sino la asignatura entera. Las universidades, como sabéis, la iniciativa OCW que empieza en el MIT, pues tiene un éxito y ese éxito le siguieron de forma entusiasta los rectores de todas las universidades también de prestigio. Se lanzaron a publicar en abierto. Pasó algo parecido. Socialmente tuvo una respuesta importante desde el punto de vista de medios de comunicación, como personas que utilizaban ese contenido y lo mismo, pues es verdad que se dio un paso más y más o menos en el 2007, empezó bastante antes, pero en el 2007 era cuando ya más popular lo teníamos. En la universidad creo que en esa fecha ya teníamos unas 50, si no, todas las dobles. Nuestra universidad siempre apostó por esa línea. Yo creo que en España es de las importantes que más cursos tienen. Y después hubo otro paso más que se dijo, oye, no solo unos contenidos, no solo una asignatura, sino que además vamos a dar la formación. Y a eso es lo que se le llamó MOOC. Ese paso realmente tuvo un gran impacto. Llamó mucho la atención primero, por ejemplo, a los creadores de la iniciativa OCW. Dijeron, hombre, si han sacado un MOOC y han tenido 160.000 alumnos, pues hombre, deberíamos mirarlo, deberíamos un poquito ver qué pasa. Y eso es el origen de lo que se llaman las plataformas. Es decir, las universidades que empezaron con esta iniciativa decidieron unirse y crear una plataforma que no es más que un software, donde íbamos a poner o íbamos a almacenar esos cursos. Las primeras plataformas que se forman, muchas de consorcios de universidades, otras privadas, tienen un éxito aplastante. Y eso lo que hace es que se matriculen millones de alumnos a hacer esas iniciativas. También llama mucho la atención a los medios de comunicación. Es decir, que las universidades, cursos, porque los primeros cursos que salen son cursos de asignaturas que se impartían en esas universidades. Ahora mismo no hay ninguna norma. Es decir, Oriol y yo, por ejemplo, los cursos que hemos dado, el primer MOOC que hicimos sí se corresponde con la asignatura oficial de la UPM, pero otros dos que hemos realizado, de redes sociales y de educación creativa, no se corresponden. O al menos nosotros no tenemos esas asignaturas dentro de la universidad. Pero los primeros que se salen son asignaturas. Por lo tanto, eso despierta la atención. Y eso hay un boom de publicidad que evidentemente hace mover mucha información, muchos artículos y ya no digamos nada en congresos, reuniones científicas, etc. Por lo tanto, estamos viendo que hay un gran impacto de ese resultado en distintos sectores. Y también en nuestros rectores. Llama tanto la atención que los rectores, lo mismo que hicieron con la iniciativa OCW, deciden apoyarlo y lo deciden apoyar desde arriba. Es decir, estamos ante un caso donde no es un movimiento que inicialmente se potencie desde el propio profesorado. Nosotros en la Politécnica, realmente quien llama, quien hace la primera llamada para iniciar los MOOC es la Universidad Politécnica, es el rectorado de la Universidad Politécnica. Es decir, y eso es algo que también ha sido común y habitual. Es decir, son nuestros rectores los que están moviendo o por lo menos causando un impacto de que hay que estar por ver qué pasa. La sociedad, la sociedad en general, está claro, si se apuntan 200.000 personas a un curso o son miles de personas los que se apuntan a cualquier curso que se meta en una plataforma MOOC, pues está claro que han tenido un impacto social. Hay cursos que también gratuitos, que estaban financiados y subvencionados, que era muy difícil capturar a los alumnos, había que cazarles a lazo prácticamente. Y sin embargo, pones una cosa que se llama MOOC y tienes miles, miles, ¿no? En fin, salen solos, salen como hongos prácticamente. Y después está el profesorado. Y aquí ya nos va a empezar a tocar a nosotros. Yo creo que el profesorado, más que impacto, ha sido sorpresa. Es decir, muchos alumnos, muy heterogéneos, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos dificultades para hacerlo con 70 alumnos, ¿cómo lo hacemos? Por eso es ver los ingredientes y empezar a ver un MOOC por dentro. Yo el MOOC que os voy a enseñar solo a nivel estadístico es el de innovación educativa aplicada, que se hizo en marzo de este año. Y es un MOOC que el profesorado no solo era de esta universidad, sino que teníamos profesorado de la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Salamanca, que somos las tres personas que hemos preparado este material, esta parte del material. Bueno, vamos a empezar con algunos datos. Matrícula 6.149 alumnos. Esto se anunció dos meses antes, más o menos, y se apuntaron 6.149 personas. En una cosa que se llamaba innovación educativa aplicada. Es decir, un tema concreto y específico que parece que está muy orientado a un sector concreto. Como datos de participación, pues bueno, por ser más o menos un 60% masculino, 40% femenino. En otros cursos más técnicos que tenemos ha variado sensiblemente, es decir, ha habido más personas de sexo masculino que femenino. Fijaros aquí en los países. En España el 55% es gente de España. Hay plataformas como esta que vamos a ver y después vamos a ver otras, donde si nos queremos dirigir al público español, esta, Miradex, es la que más repercusión tiene en público español a nivel de porcentajes. Y después veis que hay una serie de países, como es México con una participación considerable de un 10%, Colombia un 8%, Perú un 6% casi, Argentina un 4%, Venezuela un 2,5% más o menos, y Brasil también un 2,5%. Y después, las profesiones, pues os lo estoy poniendo en punto gordo, evidentemente es más concreto, pero bueno, a grandes rasgos, docentes un 50%, hombre, se presuponía, llamándose innovación educativa aplicada, pues que hubiera un porcentaje de docentes, es importante, pero daos cuenta que es el 50%. Y de esos docentes, evidentemente, de todo tipo, de empresas, de universidad, de una universitaria, más o menos eran de universidad, de esa cantidad, pues un 40%, más o menos, otro 40% en una universitaria, y el resto, pues varios. Es decir, que docentes de todo tipo. Alumnos, estudiantes, también, teníamos muchos de magisterio, pero también personas que estaban haciendo, pues, la ESO u otras carreras. Y después tenemos también, donde hemos agrupado en no docentes, pues personas de distintas profesiones. Entonces, bueno, pues teníamos ingenieros, médicos, abogados, juristas, que se metían también en este curso. Aquí tenemos ya la primera cuestión importante que os quería decir. Esto es ciego. Cuando digo ciego, las plataformas, una de las cosas, la fuerza que tienen, es que tienen una serie de datos, y esos datos ellos los utilizan, evidentemente. Pero nosotros no los tenemos. O sea, los propietarios de la plataforma sí, nosotros no. Entonces, uno de los problemas que tenemos, que es una característica que nos ha dicho, por eso os decía que quedaban muy poquitas características por determinar, es que vamos a ciegas. O sea, no sabemos qué alumnos tenemos. No sabemos quiénes son las personas que se han apuntado. Sabemos una fichita que te ponen el nombre y lo que quieren. Por lo tanto, una de las cosas que se suele hacer un MOOC, siempre, nada más empezar o antes de empezar, es pasar una encuesta. Pasar una encuesta para esa ceguera que tenemos, ponernos una especie de gafitas para ver qué tenemos. Y hay preguntas en una serie de cosas. Esta encuesta la contestaron unas 3.500 personas. Bueno, pues es una muestra amplia que puede ser representativa. Pero tampoco son datos tomados directamente de las personas que se han apuntado. ¿Quién tiene esos datos? Pues quien tiene esos datos son las plataformas. Publican poco. Este es uno de los pocos datos que ha publicado la plataforma Miriada X. Observar que no es, quizá son parecidos, pero en España en Miriada X en los cursos, pues el 65% de las personas que se apuntan son de España y después, como veis, tienen unos porcentajes que varían. En nuestro caso, por ejemplo, este curso, nosotros tenemos una línea estratégica también de innovación educativa donde, digamos, trabajamos bastante con México. Entonces, bueno, como veis, todo este tipo de cosas son sensibles. Si el grupo que va a hacer el MOOC tiene trabajos con México, bien porque hay allí empresas o lo que sea, pues normalmente hay más repercusión. Lo decía, pues, por lo que nos decía, de que había un lugar estratégico o interés donde nos podía interesar una nación. Bueno, pues, si tú tienes ya alguna relación y estás haciendo, la verdad es que sí que suele haber más un incremento de matrícula de ese sitio donde tú haces otro tipo de actividades. Entonces, bueno, pues, estos datos, concretamente estos son de febrero de 2014, pues son datos que no tenemos, por lo tanto, hay que hacerlo. Pero, en cualquier caso, como veis, esa idea de heterogeneidad que estábamos hablando se cumple y bastante. Aparte, estáis viendo que por países ya tenemos, es bastante heterogéneo, otras plataformas tienen más de otros países. Es decir, si nuestro objetivo es el mercado anglosajón, desde luego Miriada X no es la plataforma adecuada. Si es Latinoamérica, a lo mejor sí. Por eso os decía que ya cuando veamos plataforma veréis que ya no solo es que plataforma, sino depende de la estrategia que... Y por eso os preguntábamos el por qué, la razón de hacer el MOOC. Otros datos estadísticos. Pues, por ejemplo, son los intereses formativos y aquí había de todo. Pues un 16% era, pues, para ver de qué iba eso de la innovación educativa. Es decir, bueno, pues, suena bien, yo me meto y veo de qué va. Es algo bastante habitual en los MOOC. Hay un grupo importante, un porcentaje importante que se van a meter para ver de qué va eso. Hay otro importante, en nuestro caso, era para aplicarla. Había profesorado que se metía y decía, oye, yo lo que quiero es que esto que me vais a contar lo quiero aplicar. Y había otros que, otro grupo, importante también, de casi un 25%, que ya sabía de innovación educativa. O sea, yo sé de innovación educativa, pero quiero ver qué visión tenéis vosotros. Quiero tener otra visión y quiero, pues, contrastar lo que sé. Y como veis, después hay un porcentaje pequeñito que te reconocían que lo único que crean eran los materiales. Es decir, pues, ver qué documentación hay, cogerla y ya está. Y eso era un 6% que lo dijera aquí, por lo menos. Entonces, sí, sí. La encuesta preguntaba, esta vez la acción de elige cuáles son tus intereses para saber qué es para aplicarlo para la innovación. O ellos rellenaban un formulario. No, se le daba, hay, siempre, hay, tienes... ¿Tienes unos campos predeterminados para... Sí, él. ...no me he presentado, todavía son los cuales de aquí. O sea, esta encuesta, esta era el menú de una opción. Tienen todas las encuestas que hacemos, tienen las dos cosas. Es decir, ponemos un menú de acción y después en abierto. Porque lo que se interesa es captar, claro, porque esto podríamos presuponerlo, pero evidentemente... Aquí yo estoy poniendo la cerrada. Es la cerrada. Esto es la cerrada. ¿Nos habéis de una encuesta donde dabais vosotros un menú de opciones? Un menú de opciones y esto es lo más destacable. Había más, pero esto es lo más destacable. Y después están las abiertas. Que ya las... Había campos abiertos. Había campos abiertos. Enseñados donde ellos tienen que elegir uno de los... Claro. En todas las preguntas teníamos cerradas y abiertas. Y en algunas solo abiertas. Las que no sabíamos o no presuponíamos nada, pues era abierto. Entonces, edad y procedencia, dabais arcos de... No hemos procesado, es decir, esto le... No, pero en vuestra encuesta dabais arcos de edad. Sí, yo creo que... No, dábamos arcos de edad. Arcos, arcos de edad. Dábamos arcos de edad, sí. Pero, por ejemplo, también pedíamos la fecha de nacimiento. Con lo cual, también teníamos la edad concreta, sí. Para después, porque todo esto... Ahora, daros cuenta que esto es una primera visión que haces cuando empieza el curso. Que es normalmente cuando la gente empieza a rellenarlo. Por lo tanto, mucho tiempo de hacer... De procesar la encuesta y tomar decisiones no tienes. Por lo tanto, sacas un poco lo más fácil y rápido que te pueda orientar, por lo menos, de qué público tienes. Después ya lo que haces son estudios más concretos. Pues ver si el profesorado de menos de tanto edad, pues en qué interés tenía, por ejemplo. Pero eso ya es en una fase posterior. Más datos. Por ejemplo, el nivel de estudios. Aquí les preguntamos el nivel de estudios que tenían finalizado, ¿no? Pues, como veis, había muy poquitos de primaria, pero lo sabía. Gente de primaria, de secundaria. Evidentemente, universitaria, como veis, es los que más teníamos. Entonces, bueno, pues esto... Como veis, para una estrategia, como decíamos, de personas que tengan un máster, pues a lo mejor está bien. Es decir, es verdad que hay de todo, pero también es verdad que hay un porcentaje elevado que son de universitaria. Estos son datos que hemos capturado nosotros, como os decía. No tenemos los datos reales, ¿no?, de plataforma. Y aquí es el rango de edad que preguntaba. Estos son los rangos de edad que íbamos preguntando. Concretamente, yo creo que la persona de menor edad fue de 14 años. Y después, claro, tampoco podemos hacer un seguimiento. Es decir, sabemos que hay una persona de 14 años, pero a menos que nos dé autorización y nos dé otros datos personales, no tenemos forma de hacer un seguimiento de esta persona. Porque una de las cosas que tenemos por ley de protección de datos es que algunas cosas te las dan de forma voluntaria. Nosotros, de las 3.000 y pico personas, de los que dijimos que si nos daban los datos, si no les importaba que les hicieramos un seguimiento, 2.200 nos dijeron que sí, al resto no dijeron nada, o no nos dijeron que sí, por lo menos. Es decir, que aquí, como veis, tenemos una primera característica. Se confirma todo lo que decíais de heterogeneidad, pero es una heterogeneidad tremenda. Es decir, en países, edades, intereses, profesiones, nivel de estudios. Bueno, pues esto es una de las primeras características que tenemos que tener en cuenta. Si estamos pensando en nuestros alumnos, bueno, pues como veis, no solo va a ser el perfil de nuestros alumnos. Y aquí otra cosa bastante curiosa, y además, todos los análisis que hemos hecho en los cursos, no solo nuestros, sino de los que he publicado, es la misma tendencia. Observad, de 6.100 personas, se meten 3.500. Es decir, hay un porcentaje tremendo que ni tan siquiera ha hecho clic. O sea, no ha empezado. No es que se haya metido a verlo. No, no. Es que ni se ha molestado. O sea, para empezar a hablar, ya dijimos que tenía una tasa alta de abandono, casi el 50% ni se mete. Se está trabajando, y muchos grupos de investigación estamos trabajando en ver qué pasa. Pero insisto, es ciego. No sabemos si los que se meten son los que se han matriculado las últimas semanas, o los que no se meten son los que se han apuntado hace 3 meses. Entonces, por lo tanto, no tenemos, no podemos decir una estrategia de qué es mejor. Si hacer, anunciar el curso 4 meses antes, 2, 1, no lo sabemos. Es ciego. Como os decía, todos esos datos los tiene la plataforma y no nos sueltan. Siempre que les preguntamos, pues contéstalo, que ha contestado ya nuestro compañero de arquitectura, que lo estamos procesando. Lo mismo. Entonces, oye, estos datos que se están procesando, no los tenemos. Bueno, pues, pues es así. Después observar que el módulo 0, la introducción o la presentación, sí que es verdad que se meten bastante personas y la miren, y la ven. Es decir, habitualmente son pocas las que se caen después de hacer la presentación. Menos mal, porque si no, es que hay un trauma, ¿no? Decía que mal, si ya ni sé presentar el curso si se ha abandonado mucho. Y eso suele ser así. Pero como veis, donde está la tasa de abandono mayor es durante el primer módulo. El primer módulo, veis que hay una tasa de abandono de mil personas, hasta mil personas. Es tremendo. Ahí tiene explicación, muy heterogéneo. Al final, cuando empiezas el curso, normalmente lo estamos haciendo para un perfil concreto. Cuando diseñemos nuestro curso, nuestros contenidos, lo vamos a hacer pensando en un perfil. Va a ser muy difícil que diseñemos un curso para toda esta variedad de perfiles. Muy difícil que lo hagamos. Cuanto más concreto lo hagamos, cuanto más específico lo hagamos, es muy probable que esta línea tenga una inclinación mayor. Es decir, haya más abandono. Y después observar que las personas que ya empiezan en el módulo 2 ya es una tasa de abandono muy pequeña. Es decir, los que pasan el 1. Bueno, ¿esto qué nos dice? Pues evidentemente que si queremos ser virgueros, si queremos concentrar esfuerzo, en el 1. El módulo 1 tiene que ser el que le dediquemos más recursos porque, como vemos, es el sitio donde... Hemos tenido experiencias. Hay muchos MOOC que cierran a la semana. Nosotros hicimos un curso donde a la semana había una serie de actividades y cerrábamos. Es decir, no dejamos que las vuelvan a hacer la pendiente es mayor. Entonces, aquí, por ejemplo, en este curso, lo que hicimos fue no cerrarlas. Es decir, cerrar todas las actividades justo a final de año. Entonces, y eso sí, tenemos datos, hay un volumen importante de personas que empiezan el curso dos semanas después, tres semanas después, la última semana y lo hacen todo de un tirón. Entonces, si cerramos las actividades de forma semanal, como en muchos sitios se sugiere, pues sabemos que el abandono va a ser mayor. Pero eso ya cada uno, entonces estamos dando una serie de datos. Bueno, con todo eso, ya la idea es ver ingredientes. Sí, perdón. Una pregunta. ¿Esos módulos se tenían que hacer de forma consecutiva empresarial? Normalmente, los cursos recomiendan que sí, que sea estructurado, que haya una planificación, sobre todo para que no se pierdan. Porque uno de los problemas que se tienen en los MOOC es que te pierdas, como te pierdas un poquito, ya está perdido, el abandono es inmediato. Pero eso no es un tipo de MOOC. Hay otros MOOC que no, que es que no hay planificación, no hay semanas, tienes que hacer una serie de tareas, una serie de actividades y las haces cuando quieras y como quieras. Que por eso os decía que hay varios tipos de MOOC que después veremos. Entonces, no la hay, no la hay. Nosotros un poco, hemos, o en la primera, el primer diseño de MOOC que hicimos sí que hacíamos secuencial, pero no por nada, sino porque como no sabíamos que nos íbamos a encontrar, queríamos tener un cierto margen pues para preparar el segundo módulo mientras estábamos haciendo el primero. O sea, no sabíamos que iba a pasar, por lo tanto, pues mirad, en el segundo módulo íbamos modificando cosas. Por lo tanto, claro, nos era muy difícil dejar todo abierto al principio que lo hicieran. En los segundos grupos de MOOC que hicimos, ya eso no lo hicimos, pero porque no pudimos hacerlo. Es decir, la plataforma exigía que antes de empezar, antes de iniciar el MOOC, antes de que te le dieran publicidad, tenías que tener todo el MOOC perfectamente diseñado. Con lo cual, si te habías confundido en un acento, no lo podías cambiar. Tenías que hacer una solicitud, te tenían que contestar y te autorizaban o no lo hacían, ¿no? Ahora te lo hacen ellos. Entonces, bueno, pues quiero decir que después había plataformas, y eso era por las plataformas, que para nosotros los docentes hacían verdaderas burradas. Decían, hombre, mire, sé que confían mucho en mí, en la Universidad Politécnica y en el resto de las universidades, pero que nos podemos equivocar, hombre, que hay alguna cosa que podemos querer cambiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues no nos dejaban. Entonces, ahí sí que, claro, ya lo teníamos que tener planificado de otra forma. Pero realmente no hay ninguna receta ni nada que nos diga cómo lo tenemos que tener. Nuestra experiencia es que sí que lo vamos abriendo secuencialmente, sobre todo porque las personas que te lo hacen en tres días meten mucho ruido. Entonces, te lo haces en tres días y ya empiezan a, ¡eh, el certificado! Oyes! Y entonces eso a lo mejor desespera a otras personas que están empezando más tarde. Pero es una opinión, es decir, que no tenemos datos que nos demuestren. El dato que sí tenemos es que si el cierre no lo hacemos semanal, la tasa de abandono es menor. Entonces, bueno, no lo he comentado, pero nosotros el curso sobre los matriculados lo finalizó el 30%. Es una tasa muy alta, muy alta. La media de la plataforma, que son ciento y pico MOC, donde estamos, ha sido la tasa media de financiación un 15% más o menos. Y eso, pues, todos los cursos que hemos hecho, es decir, tanto Oriol como nosotros, los cursos que hemos hecho, todos los que tenemos datos por lo menos, la tasa de finalización es similar. Hemos hecho una especie de plato de cocina con unos ingredientes que, lo veréis, el curso de MOC de Oriol y los otros que hemos hecho son iguales, es decir, tienen la misma estructura todos los cursos que hemos hecho y al menos hemos conseguido que la tasa de finalización sea prácticamente doblando la media de la plataforma y triplicando la mundial, pero, bueno, que se mantengan esos márgenes. Tampoco, insisto, tenemos los datos, podemos decir por qué, porque ya os digo que no tenemos esos datos. Después veremos cómo se está tratando de solucionar estas cosas. Gracias.